Sé que hay muchas cosas amontonadas pero bueno Les pido una disculpa de antemano por eso Empezamos con el nivel 0 con la palanca hasta arriba Hoy va a ser un nuevo desvanecido en este corte fade Lo se puede usar en cualquier corte para que ustedes sepan Vamos a hacer una línea lo más derecha que se pueda Alrededor de la cabeza Entre la 100 y la ceja más o menos Un poquito más arriba que la ceja Y después vamos a ir quitando como un centímetro de la parte de abajo Con la misma máquina del acero Porque ahorita con la doble 0 vamos a quitar toda la parte de abajo Pero sin subir hasta arriba Porque eso haría que se marque aún más la raya Después de eso Después de quitar todos los pelitos que les dijimos con la 0 Vamos a pasar con la doble 0 y vamos a quitar toda la parte inferior del corte Todos los pelitos que quedan Recuerden que no suban la doble 0 hasta arriba Vean hasta donde estoy subiendo yo la doble 0 No paso de esa zona O sea, el centímetro que quité con la 0 Lo respeto con la doble 0 Para que tengan en cuenta eso Liza o immer dízimo que quitar lo sé Un poquito más arriba No No bien después de quitar todo el pelo de abajo vamos a pasar con la máquina que traía al principio la normal la tres ceros y bajamos la palanca a la mitad y vamos a quitar más o menos medio centímetro arriba de la raya tienen que hacerlo así medio centímetro arriba de la raya todo alrededor del corte ustedes no se preocupen ahorita por la raya de amara abajo yo les voy a enseñar ahorita cómo se quita pero ustedes háganme caso por arriba de la raya quiten medio centímetro con la palanca a la mitad luego bajan la palanca y suben otro medio centímetro para que se haga un centímetro completo del desvanecido después de quitar ese medio centímetro con la palanca hasta abajo proseguiremos a quitar otro medio centímetro un centímetro más o menos con la 1 y después iremos desvaneciendo con la punto 5 después de haber hecho esto colocamos el nivel número 1 y subimos la palanca hasta arriba ahora sí colocamos el nivel la palanca hasta arriba y quitamos otro medio centímetro traten de no subir mucho sólo lo que les digo para que no batallen después que les quedó muy arriba el desvanecido cosas de esas después de haber quitado el medio centímetro con la 1 vamos a poner ahorita la punto 5 como les comentaba anteriormente y ahora sí damos entre la media y la 1 que quedó ahí una rayita que no se ve pero pero si se ve o sea no se ve en el vídeo muy bien pero si se ve en persona así que les recomiendo que lo hagan así sea muy tenue les recomiendo que se la quiten como quiera ahora ponemos la punto 5 con la palanca a la mitad y vamos quitando esa raya que dejamos entre la 1 y la media de la máquina sin nivel con la punto 5 del nivel ya después de aquí todo es un poco más fácil hasta la raya que están viendo abajo es va a ser muy muy fácil de quitar solo es cuestión de paciencia ahora sí ponemos la 1.5 con la palanca hasta arriba y quitamos otro medio centímetro un poquito más quizás de medio centímetro y seguimos con el desvanecido como se borra esta esta raya pero de la 1 1 1 1 y medio y de la de la 1 de abajo muy fácil pones el número 1 o sea el nivel número 1 no el 1 y medio no el nivel 1 medio el 1 y bajar la palanca para que se haga uno y medio dirás no es lo mismo con la 1 y medio que del nivel no cambia cambia de como de medidas pero el nombre es lo mismo así que les recomiendo que como quiera no se salten ese paso tampoco es fácil pero por lo mismo que es fácil yo creo que la gente suele saltarse esos pasos colocamos el número 1 bajamos la palanca y seguimos el desvanecido aquí no va a quedar muy bien en la primera pasada porque como que les digo con casi los mismos niveles y no va a quitar lo mismo va a quitar casi lo mismo entonces después de esto de pasar la 1 con la palanca está abajo subimos un poco a la mitad y luego vamos dándole un poquito más a la raya y ya no tan arriba el desvanecido eso va a hacer que se vaya quitando la raya y vayamos batallando menos y así poder hacer un desvanecido bueno si todavía queda raya para este punto tienes una opción de subir toda la palanca de la 1 y solo darle en la raya pero solo si queda de raya ahora ven como le hice hasta arriba y lo bajo un poco eso va a eliminar la raya de mero abajo ustedes ustedes lo pueden ver por sus propios ojos ven como lo hago muy fácil solo paso la máquina y ya lo estoy borrando no necesitan otra cosa va a subir y bajar mucho las palancas para desde abajo para quitar la raya o sea ya con esto lo pueden borrar es otro desvanecido creo que me pareció interesante de exponerlo aquí en el canal para que ustedes lo vieran lo pueden practicar lo pueden hacer si ustedes les gustan ahora en la parte de arriba vamos a colocar la número 2 o sea no en todo sino en los laterales para conectar el desvanecido con la parte de arriba ahora con la 2 está un poco sucia de la chapita que se exida pero bueno ahora con la palanca con la palanca hasta arriba y con la número 2 vamos a conectar el pelo de de arriba y de los lados y de atrás para que no se vea disparejo hay uno que se llama desconectado pero en este caso va a ser conectado un fake conectado con la parte de arriba y creo que ya saben lo que viene después de esto va va a ponerse la 1 y medio el nivel 1 y medio y se va a bajar la palanca y se va a quitar la raya que puede que puede quedar y así dejar el corte bien entonces chavos ya se termina por mi parte la explicación muchas gracias por seguir aquí también gracias a los que están en los directos se los agradezco mucho y ya saben que ustedes me apoyan mucho con esto así que les mando un saludo un fuerte abrazo siganme apoyando seguir trayendo tutoriales este y pues yo creo que es todo por mi parte les mando un fuerte abrazo un saludo otra vez y recuerden seguirme en instagram les voy a dejar mi instagram en la descripción y nada chavos hasta luego chavos hasta luego